Jefe, el domingo hubo un asalto en una carnicería en la ciudad del Carmen al mediodía y aparentemente el objetivo no habría sido el robo. ¿Qué novedades hay? Sí, mira, como bien lo decía, en un principio la denuncia fue erradicada como un supuesto robo, ¿no es cierto? El hecho ocurrió en el Carmen el 17 de abril, ahora 2 de la tarde aproximadamente, a medida que fue avanzando la investigación, se recepcionó la denuncia, se dio participación al fiscal, continuamos con la investigación a cargo justamente de la primera investigación del Carmen y bueno, resulta que aparentemente no habría sido así el hecho concretamente, sino que hubo un problema ahí de la esposa del sujeto, otras personas que intervinieron, en estos momentos te puedo decir que acaba de finalizar un allanamiento donde hay 3 personas detenidas, inclusive la pareja del señor que fue víctima del robo, hay otro trasfondo, no te lo podría ahora aseverar que es así, pero seguramente el fiscal con todos los elementos probatorios de decirte que prácticamente quedaría descartado el robo y hay otra situación paralela, donde hay 3 personas detenidas y la espareja de este señor. Y jefe, ¿le roban? ¿Cómo es el hecho? ¿Hieren a alguien? Sí, sí, te lo golpearon al dueño de la carnicería, un supuesto robo, pero resulta que la intención no era justamente esa, sino de alguna manera amedentrada al propietario porque había otra situación paralela, que roza el tema sentimental de ese tipo de cuestiones, donde bueno, por eso en un primer momento el dueño de este local pensó que se trataba justamente de eso, de un robo. Pero bueno, hay otra situación ahí que se fue dilucidando a medida que avanzó el tiempo y la investigación por parte de gente de la brigada del Carmen y se puso esos elementos probatorios al fiscal, el fiscal también coincidió que el objetivo no había sido el robo justamente, sino otra situación mandada o encomendada por alguien más. Casi que actuaron como sicarios, digamos. Exactamente. Ay, Dios mío. ¿Y todos son de la ciudad, del Carmen? Sí, 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 todos son conocidos, son del lugar. Bueno, por supuesto que vamos ahora en este momento, ya cuando tenemos las personas detenidas, como siempre corresponde, averiguar los antecedentes, verificar la identidad de las personas y acercar esos elementos, esos documentos al fiscal, impresión de huellas digitales y demás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!